FCC, fábrica de carretas para comida, te ofrece fabricación de carretas para hot dogs, hamburguesas, birria, mariscos, tacos varios, asada y muchas más. Entregamos en todo México y Estados Unidos. Llámenos al 654-3402 o al radio 152-15-4066. Además servicio a eventos. Somos reconocidos internacionalmente. Hacemos tu carreta a la medida. FCC, fábrica de carretas para comida. Buenas tardes.